Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Colegas parlamentarios, punto directiva, y en especial por supuesto nuestro pueblo de Venezuela que está muy atento a este debate luego del inicio del periodo de sesiones, donde nos enfrentamos al 2019, como lo decíamos, ante un reto inédito. Se presenta un anteproyecto entonces muy importante que presenta nuestro colega Juan Miguel Mateus para ubicar y poder resolver entonces la crisis republicana que tenemos. Esta es la vida misma de la República en este momento. Pero si podemos enmarcar las acciones necesarias del Parlamento Nacional, del pueblo de Venezuela, que lo dijimos, para hacer efectivas las acciones de un poder legislativo en dictadura, en dictadura, porque a veces distraemos, ese asunto hace falta del compás de todos los sectores de la sociedad. De todos, de la comunidad internacional que ha mostrado gran respaldo y apoyo, no a este Parlamento, no, al pueblo de Venezuela, a la causa democrática venezolana. Y se ha condensado entonces en este primer instrumento, ley del estatuto, para la transición. Reunir entonces toda esa fuerza para lograr que cese de la usurpación porque se está usurpando el Ejecutivo y lo pretende seguir haciendo a partir del 10 de enero. Gobierno de transición y elecciones libres. Y ya empezó un elemento interesante. El TCJ acaba de convocar para el 10 la juramentación de Maduro en el TCJ, el Tribunal de Cerebro de la Justicia, por aquí cerca, invocando o alegando el desacato de este Parlamento. Paradójicamente, esa sentencia del desacato fue firmada por un magistrado que ya no está en ese tribunal. Yo no sé si de aquí al 10 Maduro cuente con todos los magistrados. Entiendo que le quitaron los pasaportes, que hay previsión de salida. O sea, cuidado y ni siquiera se puede juramentar el TCJ. No sé si se va a contar con los magistrados de aquí al jueves. Paradójicamente, tampoco va a la Asamblea Nacional Constituyente. Dicen ellos que es un suprapoder. Pero parece que también desconoce a Diosdado Cabello o Maduro. Porque no va para allá. Va para el TCJ si tiene a los magistrados de aquí al jueves. Así que la situación que tenemos hoy en Venezuela requiere del profundo compromiso de todos los diputados. los que se incorporan del bloque de la patria a los cuales reconocemos y por eso el aplauso inicial que se le dio a los diputados del reconocimiento. No al Parlamento, no a Juan Guaidó, no a la oposición, no. A la institución y a la constitución que debemos todos respetar. Por la cual estamos luchando su restablecimiento precisamente. En este proceso hay un debate natural, jurídico, ante el proceso inédito. Usurpación, abandono, 233, presidente, encargado, presidente de la Asamblea Nacional, junta de transición. Y yo le pregunto al pueblo de Venezuela, ¿es esto un problema legal? ¿es esto un problema legal? Que fuera un abogado o el tribunal y resuelve y soluciona. La verdad no. Y por eso este debate hoy histórico en el Parlamento Nacional. Que estamos buscándolo solamente llenar ese vacío sino ejecutarlo políticamente y que sea efectivo en las soluciones a los problemas de la gente. Ese es el debate que estamos dando hoy en el Parlamento Nacional. Incluso, el grupo de Lima respaldo importante dijo la transferencia que exhortaban a Maduro la transferencia de competencia a Maduro. Y yo le pregunto al pueblo de Venezuela también ¿Maduro alegremente va a transferir competencia porque sabe que se robó una elección o porque no la hizo? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Porque hemos dicho además todos que vivimos en una dictadura. Entonces no hay concepción alegre de una dictadura. no se va a levantar hoy con una epifanía. Nicolás Maduro que acaba de pasar el día de Reyes a decir mira nos robamos la elección destruimos el país hay que entregar el poder. Eso no existe. Lo que se trata es de construir las condiciones para hacer hábil la constitución para hacer hábil las leyes que emanan de este poder para hacer hábil entonces la transición para que cese la usurpación de una vez por todas y por eso le hablamos a los militares a la base política del PSUV por eso le hablamos al pueblo de Venezuela porque necesitamos de su participación lo vamos a decir hasta el cansancio entonces la transferencia de competencia será efectiva en medida que podemos lograr nosotros rescatar la soberanía popular que de ahí emana el voto que de ahí emana el mandato que de ahí emana la orden que también nos dieron a nosotros de producir el cambio en Venezuela en una situación de hecho de secuestro de derechos de secuestro de instituciones el gran logro vamos a tener colegas diputados cuando lo haremos las condiciones para que si digamos cesó la usurpación nombramos gobierno de transición y en el tiempo requerido tengamos esa elección se trata entonces del apoyo y respaldamos y agradecemos a toda la comunidad internacional que por cierto aprovecho las llamadas que hemos recibido de los presidentes de la región del mundo ratificando su respaldo a este parlamento y la legitimidad de esta asamblea nacional porque claro que esta asamblea si cuenta con el respaldo del mundo y el reconocimiento de los derechos del venezolano y por eso veíamos a quien hoy usurpa la silla en Miraflores como si fuera una noticia grabando un video de una llamada de un presidente que poca seriedad tiene cuando la gente está pasando hambre y eso es una noticia dando respuesta veíamos dándole entonces una cadena insultándome en lo personal y es lo que les queda porque las ideas la constitución está muy clara y por eso tienen que atacar en lo personal porque las ideas de cambio de derecho están aquí están plasmadas muy claramente y por eso no han podido atacarlo es esa idea de cambio de restitución del orden por lo que se va el magistrado sepa como lo decíamos el sábado porque Maduro no protege a nadie y serpa lo sabe él que firmó la sentencia del desacato que por cierto magistrado hubiese esperado un mea culpa también que bueno felicito que no haya cooperado que no coopere como felicito a todo el que no coopera con este sistema que no protege ni del hambre ni de la persecución lo celebro y lo felicito que no se prestara para ese show del día pero también en este proceso tenemos que resolver y asumir las culpas esperemos que el magistrado pronto también pueda hacer porque eso nos acerca más eso nos acerca a soluciones de manera importante adicionalmente dos elementos importantes con el anteproyecto de ley por supuesto respaldo pleno de la cámara a esta ley de transición que debe entonces ordenar este proceso hablamos de los órganos de articulación hablamos de el tema internacional se hablaba de la recuperación económica del plan país que debe matrizar ahí y más importante pueblo de Venezuela no deje caer sin cuentos vamos para adelante hemos sido muy firmes en las posiciones no tenga duda que estamos haciendo todo lo necesario para lograr esto en el menor tiempo posible no generando expectativas sino esperanza de que podemos y vamos a cambiar porque ahí está el epicentro de esto ahí está dar las acciones concretas los resultados para poder dar los pasos necesarios eso es muy importante no caigamos en el chantaje en los problemas de comunicación de las falsas noticias que ya estaban rodando por ahí el día de ayer revisemos fuentes oficiales es muy importante en este proceso los invito a hacerlos y que tenga claro por ejemplo hemos demostrado que a falsas no vamos el pueblo demostró que a chantajes no cae por eso no participamos el 20 de mayo por eso estamos en esta situación el día de hoy así que no caigamos en esos cuentos también entendemos que hemos votado y logramos la gran mayoría que nos guía este parlamento y la beligerancia ante el mundo y la lucha internacional no participamos en falsas y hoy no se reconoce a maduro hemos tenido logros y claro que sí ahora no ha sido suficiente hay que regular a todos esos sectores para poder en definitiva ejercer el mandato y para finalizar luego de ratificar el apoyo al anteproyecto como paso necesario luego discutiremos para recuperación de activos un elemento fundamental en este proceso están los elementos de transición están los elementos de la comisión que va a presentar esperemos de manera urgente por la crisis que estamos atravesando este proyecto pero que se incorpore en todos los sectores que se incorpore en cada uno de los sectores que hoy le darán a favor o tienen diferencias y pueden ampliar incluso el espectro ahí está la clave del éxito y hago propia esas palabras que digo utopio todos los hombres dignos campesinos que quieren colaborar con este proceso que se incorporen de una vez a la discusión de este elemento para ejecutarlo lo más pronto posible hablan los militares de nuevo también ustedes tienen una decisión un problema mejor dicho la peculiaridad del mundo militar es que para que haya un general debe haber un coronel y para que haya un coronel debe haber un teniente coronel es decir hay una cadena de mando muy claramente establecido con unos años promedio además de ascenso depende del trimestre depende de lo que corresponda a diferencia del mundo civil que para ser presidente de la asamblea no importa la edad simplemente haber sido electo diputado para ser ministro bueno pues después elegir a cualquier ciudadano venezolano ahora para ser presidente hay que tener los votos y para ser comandante en jefe de las fuerzas armadas usted debe tener los votos emana de la soberanía popular y ratificamos esa cadena de mando está rota y ustedes deben además entender ese elemento y lo grave que es para el país en este momento que estamos atravesando pueblo de Venezuela colegas parlamentarios aboquémonos entonces en esta tarea urgente de poder articular e implementar este proceso de transición para solucionar los problemas de nuestra gente muchísimas gracias colegas parlamentarios pueblo de Venezuela seguimos adelante este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV